Pero ahora estamos con el amigo, Alejo Álvarez Herrera. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ya vimos algunos anticipos de lo que fue ese show, esa impresionante convocatoria de público por este homenaje a María Elena, frente a donde se está desarrollando la Feria del Libro. Es que además fue una de las actividades más importantes que tenía programada la Feria del Libro para este año, y sobre todo para este fin de semana, era hacer un homenaje, un homenaje musical a María Elena Walsh, y para eso se armó un escenario en Plaza Italia, para dar un recital a cielo abierto, un recital gratuito, y hasta allí se anotaron algunos artistas como Sandra Mianovic, Raúl Labiel, Baiano, Pedro Aznar, Julia Senko, en fin, todos querían participar. Allí estuvieron las cámaras de Canal 7, y esto es lo que se vivía en la Feria, minutos antes y durante el recital. Pedro Aznar, hay muchísimos calificativos para María Elena Walsh, ¿no? Calidad, por ejemplo, es una de ellas. Sí, Querida sería el primero que viene a la cabeza. Yo creo que lo más lindo que le puede pasar a un artista es que lo quiera su pueblo, y es el caso de ella. Somos ya muchas las generaciones, y van a ser muchas más, que crecimos con la magia de ella, y creo que lo primero que viene es esa ternura que te producen los artistas que te llegan al corazón. Bueno, me parece maravilloso que se haga este tipo de homenajes a un artista que nos dio muchísimo, sobre todo a las generaciones que tuvimos la oportunidad de escuchar sus discos, de tenerla en vida también y de haberla conocido personalmente. Para mí es un honor estar acá y más compartiendo con mis colegas que también van a estar participando. Son canciones infantiles, eso es el gran desafío, eso está buenísimo, porque cada uno le puede llegar a dar su propia interpretación, cada uno va a rememorar. Yo voy a hacer canción para tomar el té. Y es un honor estar obviamente participando y que se reconozca María Elena como la artista que siempre será, ¿no? María Elena deja un legado enorme de canciones profundas, intensas, dichas en nuestro idioma, que nos permiten emocionarnos, que nos atraviesan de punta a punta. Eso es lo que yo siento que ha hecho María Elena con una visión y con una mirada aguda, y perspicaz y profunda y llena de ironía y con un mundo entrañable donde no hay buenos y malos, sino donde hay una observación profunda de la realidad. Yo no soy un caigano porque me gusta quedarme quieto en la tierra de sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Bueno, para todos los fanáticos de María Elena, me va a ver más en un ratito.